Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la conferencia sobre la situación económica, productiva y actual de Argentina, el panel de políticas de discapacidad en universidades nacionales, la presentación del libro Pánicos Morales y el festejo del segundo aniversario de la librería Nota al Pie. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Gracias! Se realizó la conferencia sobre la situación económica y productiva actual de Argentina, organizada por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación de Avellaneda del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia y el Departamento de Economía y Administración de nuestra universidad. Esta es una de las actividades que tenemos incluidas en el convenio marco entre el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Universidad de Quilmes. Nos parecía que, dadas las circunstancias, será interesante establecer alguna aproximación para iniciar debates en el área económico-social, sobre todo para permitir a los agentes económicos y a los agentes sociales la toma de decisiones de lo que va a venir en los próximos tiempos. Es muy importante que haya un vínculo tecnológico-empresarial en donde la universidad tiene un rol fundamental, que es el rol de transmisión del conocimiento y de aceptación también de la realidad que viven los empresarios. Y la Unión Industrial tiene que tener un proyecto para todo el sector empresarial inclusivo y que esté vinculado a la formación también de sus próximos cuadros, que son los estudiantes. Yo creo que es muy importante y esto indica una preocupación común y justamente estos temas de desarrollo, que son temas complejos, requieren tener una visión integrada, en donde las empresas, por una parte, conocen los matices particulares de los cuales tienen que enfrentar todos los días para desarrollar su base de negocios y obviamente hoy la Universidad de Quilmes se ha constituido como un área de conocimiento en el cual se pueden conceptualizar algunos elementos que inclusive son de suma importancia para definir las estrategias empresariales. La temática central abarca, como dice el título de la conferencia, información, material, elementos que permitan facilitar la toma de decisiones en el ámbito económico en el corto y mediano plazo. En nuestra universidad se realizó una charla abierta sobre políticas de discapacidad en universidades nacionales. Se busca lograr una mayor inclusión de personas con discapacidad. Nosotros desde la subsecretaría de políticas universitarias venimos llevando adelante, como bien dijiste, una serie de políticas orientadas a lograr el ingreso, la permanencia y la graduación de todo aquel que decida iniciar una carrera de grado, que elija la formación universitaria como su proyecto de vida. El poder pensar no solo en aquellas herramientas como son las computadoras y estos nuevos softwares que lo que habilitan es darle, a través de la tecnología, la inclusión a muchas de aquellas discapacidades que necesitan o que requieren de este apoyo tecnológico que les permite realmente asegurar su inclusión. La idea es que podamos difundir esto que tiene que ver con la discapacidad. Tenemos una gran masa de personas con discapacidad en todo el país que están privadas de la educación también, por el hecho de no conocer el tipo de programas políticas públicas que existen para ellos dentro del marco de la universidad. Lograr que las universidades sean más accesibles, más abiertas a las diferencias, o sea, todas estas son cuestiones que tienen que trabajarse en el orden de lo cultural. Por eso, para nosotros, algo que venimos diciendo hace tiempo, muy importante es lo que hemos denominado como dar la batalla cultural, ¿no? Que tiene que ver con esto, con entender que el otro es un igual y que, digamos, como en tanto sujeto de derechos, tiene que tener garantizado el acceso pleno a todos los ámbitos de convivencia en común. Nos parece desde la universidad que es esencial que trabajemos articulados y permanentemente con estas diferentes políticas que está empezando a implementar y que vienen implementando cada una desde el Ministerio de Educación y que realmente favorecen a una verdadera equidad para todos. La colección Comunicación y Cultura de la Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, que dirige Alejandro Kaufman, presentó el libro Pánicos Morales de Kenneth Thompson. Pánicos Morales trata de los fenómenos sociales multitudinarios en donde se identifica un grupo social, étnico, cultural o político y se lo descalifica o se lo considera peligroso y distintas dimensiones sociales asumen un discurso negativo. Es una cosa que la conocemos de todos los días y que la vivimos todos los días, pero no siempre sabemos cómo contrarrestarla y a eso apunta el libro. Es importante que se presente el libro y que lo edite la Editorial de la Universidad de Quilmes porque incorpora una biografía castellana que hasta el momento no es tan abundante o casi inexistente con respecto a este tema específico del que se habla muchísimo, pero no siempre se lo estudia más específicamente. Lo que pretende es no quedar limitado a la comunidad ni de Quilmes ni de la Argentina, sino que pueda estar enriquecido por textos que muestran realidad de otro lugar del mundo. Y nos interesa mucho difundirlo en el campo de la comunicación y fuera del campo de la comunicación, de sus estudios culturales, del derecho. O sea, que haya un reconocimiento de qué importancia tiene esta problemática. La librería Nota al Pie cumple dos años y coincide con la feria del libro que organizamos desde la editorial hacia la comunidad. La idea es que los libros, tanto de la editorial de la Universidad de Quilmes, de la universidad y de otras editoriales, lleguen a la comunidad universitaria, pero también a los vecinos de Bernal y de Quilmes. Y la idea, lo que nos lleva a hacer estas ferias es que el libro siga siendo ese objeto que transmite conocimiento y saber y recreación más allá de las nuevas tecnologías. Hasta acá llegamos con el programa de hoy, pero antes de despedirnos, nos dejamos con un clip de lo que fue el segundo aniversario de la librería Nota al Pie de nuestra universidad y la cuarta feria de libros. Recordá que para ver este programa o los anteriores, podés ingresar a nuestra página tv.unq.edu.ar También podés seguirnos por Twitter y Facebook. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.